Y bien, los presidentes de la Amazonía peruana están en Lima, han venido a una reunión que tiene que ver con Expo Amazónica, que es una feria que ellos lanzan todos los años. Bueno, esa sería la segunda versión y que esta vez se va a realizar en Bucayali. Estamos con los presidentes de San Martín, César Villa Nueva y de Bucayali, precisamente, Jorge Velázquez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quizá usted nos pueda comenzar rápidamente explicándonos qué es esto de Expo Amazónica. Bueno, los presidentes regionales de la Amazonía peruana hemos conformado el CIAN, el Consejo Interregional Amazónico. Queremos ponerle una buena plataforma a la Amazonía. Queremos decir al empresariado, no solamente nacional, sino internacional, que ahora hay una buena oportunidad, hay un clima de paz, hay un marco jurídico, por lo menos permisible, para hacer la inversión en la Amazonía peruana. Pero siempre y cuando se respete nuestros valores costumbristas, nuestras tradiciones, y sobre todo se le dé un buen uso racional a los recursos que tenemos en la Amazonía. No queremos ser una Amazonía que se queje, queremos ser una Amazonía que avance, que progrese, que dé un paso agigantado en su desarrollo, como de alguna forma lo estamos haciendo los presidentes regionales, los que estamos ahora y los que nos han antecedido. De tal suerte que nosotros lo que queremos decirles al país entero, acá hay una Amazonía pujante. Ya no queremos hacer noticias ni titulares por el narcotráfico, por el terrorismo, ya no. Creo que esas épocas ya han pasado, las hemos superado. El país nos ha apoyado. Y ahora podemos proponer una Amazonía diferente, con dificultades ciertas, pero también nuestros instrumentos, nuestra capacidad, nuestro capital humano, nos está permitiendo tener otro rostro, un rostro que contagie, un rostro que motive, un rostro que toque las puertas de algún empresario extranjero, como en efecto ya están llegando a Ucayali y a diferentes partes de la Amazonía peruana a poner su capital. Pero vienen algunos con buena intención de cuidar el medio ambiente. Queremos una justicia ambiental al momento de invertir. Necesitamos diálogo, franco, sincero, que se haga estudios de impacto ambiental, que no se deforeste la Amazonía, que se promueva su inversión y que se le defienda sus recursos. Así que el motivo nuestro en la Amazonía peruana es a eso de ahora de Ucayali, el departamento más joven del Perú. ¿Pero qué tiene que ver eso con Expo Amazónica? Nosotros queremos hacer una exposición, una rueda de negocios, primero, una exposición gastronómica, segundo, y que no se vea solamente como una tienda de vender algún producto ligero en ese momento, sino que se vea más allá, con charlas de concientización sobre impactos ambientales, traer a expositores de los Estados Unidos, de Brasil, que van a venir gobernadores de Brasil, que nos están mirando a Ucayali con el mayor de los optimismos. ¿Y cuándo va a ser esto? Esto va a ser del 12 al 15 de julio del presente año. De tal suerte que el presidente Ollantumala, cuando está de un Ucayali en Purús, ha comprometido su participación. Y estamos invitando también a gobernadores de Brasil, de la parte amazónica, que forman parte limítrofe con nosotros, para que ellos vengan. Ellos tienen el deseo, y aprobaron ya en el Senado de Brasil un presupuesto, una partida, para que se haga la red ferroviaria entre Crucero do Sur del Estado de Acre y Pucalpa. Ellos quieren, inclusive, financiar a fondo perdido todos los estudios de factividad, de impacto ambiental y expediente técnico, para que sea cualquier empresa inversionista la que opte por una concesión e invierta, y podemos hacer un tráfico de flujo comercial. Brasil nos ve a nosotros con sus 25 millones de toneladas por año, que exportan como un buen corredor económico, para que puedan llegar fácilmente hacia los mercados del Asia. De acuerdo. César Villanueva, usted recibió hace poco la visita del presidente de la CONFIEP, que dijo que iba a San Martín, en vista de que ya había sido capturado Artemio y todo lo demás, y que tratar de fomentar las inversiones, ¿hay algo que nos puede decir de esa visita? ¿Ha contribuido algo? Muy bien, muy bien, porque además ya habíamos formado la Agencia de Promoción de Inversiones de la Amazonía, que une las cinco regiones amazónicas, y ahora estamos haciendo una alianza estratégica con FIEP, con Alex, con todos los inversionistas, necesitamos que vengan todos los inversionistas a la Amazonía, un evento es Expo Amazónica, como fue el año pasado en el caso de San Martín, va a ser en las siguientes regiones, pero la idea es, acá tenemos una Amazonía dispuesta, ¿no?, a recibir todas las inversiones, con un estricto respeto al medio ambiente, como es natural, y en ese proceso estamos, estamos muy optimistas sobre eso, y la visita del presidente de CONFIEP ha sido muy buena, va a ser también en el caso de Pucalpa, del 12 al 15 de julio, que tenemos esta Expo Amazónica. Muy bien, y quería aprovechar para preguntarle por una iniciativa que usted tuvo, de, digamos, constituirse en mediador en el conflicto conga entre el presidente Santos y el presidente del Consejo de Ministros, no ha podido avanzar mucho en ese comitivo. Desde la Asamblea, estamos en ese proceso. Bueno, usted es presidente, usted es presidente, ah, no, no, usted no es presidente, usted. Presidente de la Asamblea. Ah, usted es presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales, claro. De Presidentes Regionales, y estamos buscando ese acercamiento, yo tengo mucho optimismo, mucha fe que lo vamos a lograr. Hay voluntad en las partes, naturalmente en todo conflicto que ha empezado un poco, con algunas contradicciones y algunas expresiones un poco fuertes de cada lado, hay que acercarlo. Yo pienso que vamos a acercarlo y va a ser bueno para Cajamarca, va a ser bueno para el país. Pero entonces, ¿usted cree entonces que va a poder, porque hasta el momento, claro, los dos han tenido expresiones respecto de que sí pueden dialogar, un caso ha dicho, claro, siempre y cuando se pongan los intereses del país por delante. No sé exactamente qué es lo que ha dicho el presidente regional de Cajamarca, pero ahí ha quedado la cosa. ¿Hay algún paso que usted está planificando? Yo creo que hay buenos pasos. O sea, en primer lugar hay que valorar la enorme capacidad que tiene el pueblo cajamarquino y una enorme capacidad creativa, y yo creo que ellos son los que van a resolver este tema. Ellos no van a dejar pasar las posibilidades de su desarrollo y obviamente el tema del cuidado de su medio ambiente. Y en ese camino estamos. Muy bien, pues. Ojalá que tenga usted éxito en su iniciativa, en su propuesta de mediación. Por lo menos hay perseverancia y fe. Muy bien, les agradezco a nuestros invitados César Villanueva y Jorge Velázquez por su participación. Permítanos hacer una invitación al público a nivel nacional para participar acá en nuestra Expo Amazónico que se va a realizar en Pucallpa. Pueden ir desde Lima hasta en autos, las carreteras están en buenas condiciones, hay tranquilidad, hay seguridad, hay gente que está esperando a nuestros invitados a nivel nacional, hay mucho flujo de turismo ahorita en Pucallpa. Pucallpa está creciendo. Pucallpa es uno de los departamentos que más crece económicamente. La economía está creciendo alrededor del 18% en el sistema financiero. De tal manera, creo que ahí hay toda una expectativa. Atesoramos nosotros seguir luchando contra la pobreza extrema, vencerla con oportunidades de inversión. Y espero que los medios de comunicación nacional, como nuestro portado usted nos brinda, puedan hacer noticias de lo bueno que tenemos en la Amazonía, ya no de esas malas noticias que ya no queremos recordar. Del 12 al 15 de julio entonces. Bien, yo les efectivamente ojalá así sea. Muchísimas gracias a los invitados por su participación en la hora L. Vamos a una pausa y regresamos.